Hola, buenos días, soy Hernada y Zapatillas y como dije ayer voy a enseñaros la nueva colección de J. Hyber que nos acaba de entrar, me parece súper chula este año y viene muy cómoda y muy fresquita este modelo que voy a enseñaros hoy es un modelo de mujer y es el modelo Cheryl White mirad qué chula, es un modelo súper sencillo y a su vez súper chulo, mirad qué bonita viene con una malla perforada que lo que hace es que aparte de chula sea muy fresquita para esta primavera-verano, viene totalmente elástica incluidos sus cordones y la malla, mirad qué chula no hace falta anudarla y es muy cómoda de poner al ser elástica, muy fácil de poner viene con su plantillita confort, que lo que quiere decir es que tiene una pisada súper blandita y muy muy cómoda, mirad qué chula y lo mejor vais a ver qué bonita queda puesta, súper sencilla, muy chula, mirad qué chula, es súper ligera, como os he dicho es un modelo totalmente elástico incluidos sus cordones y la malla, muy fácil de poner y como veis queda genial, una zapatilla que la vamos a poder combinar tanto con vaqueros como si íbamos con vestidos, un modelo súper chulo de Jotag Hyber que la puedes ver en nuestra web y zapatillas.com y espero que te guste, chao